Dale, 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 lojote This one friend represents two game band León The hood, the shit, the black house al aire, wey Pa' que sepa su entranza, lo pincha con ese igual a Dejo con León, hasta León, hasta León Y no maquina, no león, no buen son Puras rolas pa'l pelón Es igual a ese necio, con de rey león en acción Reino León, firme estilo, macholitas y choleros Sonando en todos lados, pico, guay, los mexicanos Reino León, un buen son Puras rolas pa'l pelón Es igual a ese necio, con de rey león en acción Reino León, firme estilo, macholitas y choleros Sonando en todos lados, pico, guay, los mexicanos Dejo con ese pa' delante, suena, suena melodía No es sin rap en las bocinas, pa' que griten las vecinas Desde el reino pa' tu lado Puro, loco, barrio bajo Nunca me agüito, sigo en la línea Perro de guerra, le sigo en la llena Representamos sureña bandera Rijos y locos, alzando bandera Somos malandros, rapeamos en ratos Es igual a me llaman los bandos Es guanajuato, si es más de guato Es pa' mis guaynos, pa' mexicanos Es pa' reales, pa' veteranos Es pa' los nuevos, pa' mis sureños No es por León, que suene en estelio Chiquen su madre, los falsos puré Que hubo cenecio, que suene bien recio Desde los cerros al clandestino Suelos, es lo que somos, en el terreno Guéaste a Junt quemando la hue La bola de yolos, así como tú Flacosos andamos, piojos y tumbados Pelones armados, 3R en las cargos Pureña, malay, no para carnal Firmes saludos, locos, patolos Buenas cuartos Desde las pinches ciudades De las montañas, fue igual a las Otra vez Reino León, un buen son Puras rolas pa'l pelón Es igual a las 10 en estelio Ponte Rey León en acción Reino León, firme estilo Pacholitas y choleros Sonando en todos lados Picos guaynos mexicanos Reino León, un buen son Puras rolas pa'l pelón Es igual a las 10 en estelio Ponte Rey León en acción Reino León, firme estilo Pacholitas y choleros Sonando en todos lados Picos guaynos mexicanos Ey, dale, dale play Wey que pues otra vez Que hubo les jainita Ya llegó su pinche rey Los ojos bien pachecos Que hasta ya le puedo ver Pero ya empecé Y no me voy a detener Acelerado ese ya sabes A más de 100 Ando bien de aquellas Arreglado como ves Chingando me unas chelas Con gualas de Monterrey Viviendo la vida Al estilo Juan Camané Déjense caer a mi canton Eso que pues Alguien en los leyes Ya me quieren detener Porque ando pelón Y me pongo tenis cortés Pero sabes que wey Ya me acostumbre Hoy la vivo bien Y mañana no lo se Pero hay que disfrutar De todo lo que de placer Clandestino Riffo ya sabes wey Reino León Un buen son Puras rolas pa'l pelón Es igual a Es enecio Ponte Rey León En acción Reino León Firme estilo Pacholitas Ticholero Sonando en todos lados Clicos guayos mexicanos Ticholero 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 Ticholero